El PSG disputó su último partido antes del parón este pasado domingo, vimos al tridente en acción y a Messi y a Neymar siendo sustituidos al minuto 70. Las estrellas del PSG terminaron su compromiso con el club parecino y pusieron rumbo a las concentraciones con sus respectivas selecciones. Mientras se disputaba el encuentro vimos a Neymar y a Messi saliendo por el túnel de vestuario pero aquí hay un pequeño detalle que es necesario aclararlo. Normalmente se ve mal que un jugador abandone el campo al ser sustituido y deja al equipo mientras que sigue disputando el encuentro. Eso fue lo que pasó con Neymar y Leo Messi pero eso sí, aquí no hay polémica porque en los cambios lo que hicieron los jugadores del PSG es sentarse en el banquillo y desde ahí pedir permiso a su entrenador para poder salir al vestuario con el partido en disputa. Neymar era el encargado de pedir permiso a Galtier que se lo concedía y salió junto a Leo Messi, un gran gesto de las estrellas del PSG que muestran que respetan a su entrenador. Por supuesto que con este gesto es inevitable las comparaciones y en Twitter ya comparan el gesto de Ronaldo hace unas semanas atrás cuando se iba molesto el vestuario, gesto que le costó un partido de suspensión con el Manchester United. Dos acciones, un mismo gesto, jugadores yéndose al vestuario mientras su equipo sigue en juego, dos situaciones parecidas pero con contextos completamente diferentes.